Hola cerquitos, que tal estáis? Nos encontramos en tierras altas del desierto para hacer un logro muy sencillo muy familiar punto de ruta de socavón andaremos hasta aquí cogeremos un collar haremos TP o podemos ir volando y a la chica del corazón le vamos a devolver su collar bueno, casi que mejor me pongo esto, no? vale, bien si, por aquí es vamos a saltar donde está el campamento, que no lo veo ah, vale, ahí está veis que el collar está ahí? ahora, eso sí con cuidado porque estos meten hostias como panes cogemos el collar después de una pequeña pelea nos vamos a ver si salgo de combate y hago punto de ruta este es un logro muy fácil de hacer hablamos con ella creo que este collar es tuyo y ya está nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!